No acepten la idea de que la humanidad está dividida en dos bloques opuestos. O que la guerra es la única vía para solucionar conflictos entre los estados. No podemos permitir a la religión estar confinada a la sacristía. No debemos temer modernizar. El consejo aún tiene mucho por hacer. Debemos reconstruir la unidad, porque si los cristianos estamos divididos, ¿cómo podemos esperar que el mundo nos crea? ¿Y con qué estrategia? En un mundo dividido entre la miseria, el comunismo, el ateísmo y una sociedad egocéntrica que es cada vez menos cristiana, pienso en una nueva evangelización que llegue a cada rincón de la tierra. También a Europa. Sin darnos cuenta, están apareciendo mártires en casi todas partes. Mártires por razones de fe, pero también por caridad, por justicia.